¡Alitas de pollo sandungueras! ¡Ole! Empezamos poniendo el picante, la miel, la salsa perrins y la salsa barbacoa en un cazo mediano. Añadimos un poco de ralladura, zumo de limón, jengibre rallado, el equivalente más o menos a unos 3 dientes de ajo, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y otro chorrito de vino blanco. Añadimos para terminar un poco de pimienta negra. Ponemos al fuego y removemos para que reduzca y los ingredientes se entremezclen. Por otra parte, limpiamos las alitas desechando la punta y partiéndolas por la mitad. Ponemos las dos partes de todas las alitas salpimentadas en una cazuela grande y comenzamos a dorarlas con un poco de aceite de oliva virgen extra, laurel y romero fresco. Si queremos acelerar el proceso, echadle un buen chorro de vino blanco y dejad que se evapore. Vamos dando vueltas de vez en cuando para que se doren por todos los lados. Y ojo, poned la tapa. Una tapa con agujeros mejor, porque las alitas son traicioneras y petardean que no veas. Es el momento de darles el churrusque que buscamos, la caramelisasao, con nuestro maravilloso mejunje, dando vueltas y vueltas para que todo se empape y reduzca la salsa envolviendo las alitas. Para acompañar, prepararemos un tomate picado muy fino con un poco de cilantro. Si no te gusta, pones perejil, que no pasa nada. Lo mezclamos con sal, aceite de oliva y un poquito de mostaza, que le irá muy bien. Menudo complemento espléndido y refrescante. Bien, para emplatar, ponemos un caminito de alitas, un trazo de yogur a lo largo de todo el plato y el picadillo de tomate y cilantro. Para rematar, sésamo y... un verdecito, por el que dirán. ¡Buen provecho! ¡Alitas de pollos andungueras!